Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que tiene enchilado al comandante Borolas y que le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador y es que el día de ayer en la Cámara de Diputados le pusieron la exhibida de su vida a Margarita Zavala y la dejaron completamente en ridículo a nivel nacional y es que hagan lo que hagan estos personajes están moralmente derrotados y tienen el repudio del pueblo de México, lo que nadie se imaginó fue lo que sucedió el día de ayer y es que un diputado super machuchón con los pantalones bien puestos le dijo sus verdades a Margarita Zavala y la dejó prácticamente al borde del llanto, al respecto obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se enteró y rompió el silencio porque vapuró al comandante Borolas, porque él y sus compinches formaron parte de una red de corrupción que querían adueñarse de nuestra nación, pero que es lo que está pasando con Felipe Calderón y Nujosa, que dijo Felipe Calderón y que se vivió el día de ayer en la Cámara de Diputados donde Margarita estuvo casi llorando, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia tremenda vapuleada le dieron el día de ayer en la Cámara de Diputados a Margarita Zavala que la dejó al borde del llanto. Y es que hagan lo que hagan, Margarita Zavala y Felipe Calderón están moralmente derrotados y se han convertido en personajes innombrables de la política de nuestro país. Pero nadie se imaginó lo que sucedió el día de ayer y es que le tundieron con todo y la abucharon por criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínense la gran mezquindad de Margarita Zavala y el comandante Borolas, que a pesar de que el sexenio de Felipe Calderón fue catastrófico para todas y todos los mexicanos, ahora critican los apoyos sociales que se están implementando por parte de la Cuarta Transformación. Y es que a ellos les duele que por fin se esté destinando el dinero de todos nosotros para buscar el bienestar social. Y aquí tenemos lo que compartió muy feliz Felipe Calderón y Nujosa en su cuenta de Twitter. Regalan el dinero de los mexicanos, dice Margarita Zavala en San Lázaro. Y es que Margarita Zavala criticó los programas sociales como Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro, los apoyos a los adultos mayores y por supuesto las becas que se están entregando a todas y a todos los estudiantes en nuestro país. Parece que están enchiladísimos los de la oposición y lo único que nos demuestran es que están moralmente derrotados. Pero veamos familia qué fue lo que sucedió el día de ayer porque la verdad es momento de festejar todas y todos los mexicanos porque estos personajes nunca nos vuelven a... nunca se vuelven a burlar del pueblo de México. Veamos el video. Niños y niñas con cáncer, a las mujeres, tenemos más pobreza, tenemos más pobreza y porque ahí hay términos técnicos. Presidenta le pido respeto a la oradora. Llamó al orden. No solo, no solo ha aumentado la pobreza por esos proyectos que han quitado dinero a los más pobres y se han convertido realmente en proyectos de caprichos araónicos. Hay también términos técnicos, hay también términos técnicos porque cambiaron la focalización de la técnica de la pobreza. Desestimaron los padrones que habían oportunidades y en Prospera. En ese afán destructor que han tenido, ni siquiera analizaron si valía la pena esos padrones. En ese lugar pusieron, pusieron el censo, el censo del bienestar, operado únicamente por aquellos operadores con criterios políticos, pero no sociales. Por eso hay más pobreza. Y también la hay por una falta de empleo. En el peor, en el peor momento de la pandemia, Coneval les dijo que había 12 millones más. Y es que saben qué, familia, no solamente la interrumpieron una vez los diputados de Morena, sino que fueron tres veces donde Margarita Zavala tuvo que parar su discurso porque en el recinto de la Cámara de Diputados se empezaron a escuchar abucheos, pero sobre todo el recuerdo de uno de los momentos más lastimosos para todas y todos los mexicanos. Lo que sucedió en las guarderías ABC, donde familiares de Margarita Zavala están involucrados y salieron con total impunidad gracias a la relación que tenían con la familia presidencial. Veamos lo que sucedió, lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputados. En el momento más crítico de la pandemia, el Coneval calculó que se perdieron 12 millones de empleos y cerraron un millón de empresas. ¿Qué hizo el gobierno? Nada, nada. Frente al dolor, frente a millones de desempleados, el gobierno se comportó como el más egoísta de los neoliberales. Dejame pasar a mí también, diputada Margarita. Le recuerdo, diputados, que nuestro reglamento pide dirigirnos con respeto para permitir las participaciones de cada uno de los diputados. Adelante, diputada. Frente a millones de desempleados, nosotros les proponemos un seguro de desempleo. Los empobrecidos, señora presidenta, yo le pido otra vez. Diputados y diputadas, les pido respeto a la Asamblea para que la diputada pueda continuar con su intervención. Muchas gracias. Continúa, diputada Margarita. Y le pido que recuperemos el tiempo. Los empobrecidos por este gobierno son, en 2020, 3.8 millones de mexicanas y de mexicanos. Ahí los colocó el gobierno actual, en la pobreza, en la pobreza extrema. Y aquí, familia, voy a hacer un paréntesis, como si la pandemia no tuviera que ver también en estas afectaciones. Y sobre todo, pues, cómo los gobiernos estatales y también lo que veníamos recorriendo en tema político en México no tuviera nada que ver. El presidente Andrés Manuel López Obrador está cambiando las reglas del juego y eso hay que reconocérselo. Y sobre todo, ha puesto énfasis en que todos paguen sus impuestos. Porque lo que veíamos en sexenios anteriores era que se le apoyaba a los supermachuchones, a los que se sentían dueños de México y se olvidaba de la gente que requería un apoyo o recursos esenciales para poder subsistir. Eso es lo que le duele a Felipe Calderón, a Margarita Zavala y a todos estos personajes de la ultraderecha. Porque el presidente Andrés Manuel realmente está apoyando a los mexicanos de a pie. A los mexicanos que todos los días salen a las calles a trabajar a conseguir el pan para la mesa. No a los empresarios machuchones como Peña Nieto y Calderón apoyaron sus sexenios anteriores a través de la condonación de impuestos. Simplemente veamos pues que en estos dos sexenios de Calderón y Peña se condonaron 189 mil millones de pesos a 58 empresas. A Grupo Televisa, a Banamex, a Carso, a Ica, Grupo Salinas, Imbursa, General Motors, Bancomer, Banamex, o sea Grupo Lala. Las empresas más machuchonas en México son las que pagaban menos impuestos. Por eso familia es lo que les molesta, lo que les arde. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer le puso el dedo sobre la llaga y sobre todo nos recordó lo que vivimos en los sexenios neoliberales. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. De los bancos que paguen los impuestos, sobre esto sí hubo un cambio porque se canceló la condonación de los impuestos. Y era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos y era legal. Existía la condonación de impuestos. Y sobre eso quiero ampliarme un poquito. A ver si no está la lista de las grandes empresas que no pagaban impuestos o que les condonaban los impuestos para que vean que están los bancos. impuestos. Ya eso no sucede. Porque imagínense cuánta injusticia el que un campesino, un obrero, un profesional, un profesional, un pequeño comerciante, un pequeño empresario, un trabajador al servicio del Estado. Todos. Y los bancos recibían el privilegio, se les daba el privilegio de que se les condonaban los impuestos. Y es que la verdad familia, esto era lamentable lo que vivíamos en nuestro país y poco a poco ha ido cambiando gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha llegado a tal grado el trabajo que ha hecho el presidente y sobre todo buscando el bienestar de las y los mexicanos, que la OCDE subió al 6.8% la previsión de crecimiento de nuestro país, de México. Aquí lo vamos a ver. Esto realmente familia, pues nos beneficia a todas y a todos los mexicanos porque nos damos cuenta que poco a poco estamos saliendo de la crisis generada por esta nueva enfermedad. La OCDE subespectativa de crecimiento de México a 6.3% para el 2021. Un cachetadón guajolotero a Felipe Caderón a Margarita Zavala que una y otra vez han tratado de engañar al pueblo de México. Lo que sucedió el día de ayer familia no solamente la intervención de Margarita Zavala sino como pues México está creciendo y teniendo un papel preponderante a nivel internacional pues nos demuestra la fortaleza de México. Y el día de ayer un diputado de Morena Alfredo Porras Domínguez pues también expresó lo que todos los mexicanos sentimos. Expresó el desprecio de nuestra nación a estos personajes como Felipe Calderón y Margarita Zavala pero sobre todo muy crudo les dijo sus verdades y aquí este diputado de Morena la verdad es que se lleva los aplausos. Veamos el video. Hace rato una persona con mucha vemencia dijo aquí el pueblo tiene hambre así lo dejaron ustedes. Hambriento. El PRI y el PAN lo hicieron. ¿A favor de quién? ¿A favor de quién? ¿A favor de quién la compañera que se acaba de bajar de aquí? ¿La que terminó de hablar? ¿A favor de quién gobernó? ¿A favor de quién legisló en seis años? ¿Por qué no generó empleo? ¿Por qué no generó educación? ¿Por qué no generó hospitales? Qué fácil y qué irresponsables venir a pararse y a criticar al mejor presidente de México que está dando resultados. ¿Quién? ¿Quién? Desde 1917 ningún presidente de México había vivido la crisis que vivió nuestro país y el mundo entero. Pero ¿saben qué logró el presidente con la ayuda de estos legisladores? Entonces, lo que logramos fue paz social, gobernabilidad, logramos que hubiera en la época más difícil estabilidad. Y ellos hicieron y nos amenazaron una y otra vez. Nos vemos el 21, pues el 21 ganó el PT, Morena y el Verde, la mayoría de este congreso. Es un respaldo al presidente de México. Pues ahí está, familia, parte del discurso del diputado Alfredo Porras. Y como les digo, lo único que se demuestra a lo largo, cada día que pasa en nuestro país, es que la oposición está moralmente derrotada y ya no saben qué hacer para frenar a la 4T. Y bueno, esto sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.